La Copa del Mundo es mucho más que un campeonato futbolístico, es un evento global que tendrá repercusiones en todo tipo de industrias, también en la tecnológica. Para el mundo de la tecnología, el mundial de este año será muy especial. De hecho, muchos periodistas, especialistas y blogueros tecnológicos lo consideran, el más innovador de la historia. La tecnología desempeñó un papel crucial para medios de comunicación, organizadores y espectadores en ediciones anteriores del torneo, y Rusia 2018 no es una excepción. Pero lo que será diferente este año es el impacto que representará la tecnología dentro del propio terreno de juego, explica Steve M. Caskill, periodista especializado en deportes y tecnología, para una columna en la revista estadounidense Forbes. ¿Cuáles son las principales novedades? 1. VAR, videoarbitraje asistido, en el último campeonato en Brasil vimos el debut de la tecnología en línea de gol, fue la primera vez que los árbitros recibían algún tipo de ayuda artificial en la toma de decisiones, dice M. Caskill. Este año veremos asistencia arbitral por video, VAR, por su sigla en inglés, un avance que, sin duda, alimentará titulares este verano. El nuevo sistema de videoarbitraje pretende evitar errores humanos que condicionen el resultado en jugadas decisivas, goles, penaltis, tarjetas rojas o confusión de identidad. Funciona a través de una red de cámaras estratégicamente colocadas en algunos puntos de la cancha que enviarán señales a una cabina compuesta por un árbitro responsable, VAR, un árbitro avatar, AVAR, y un operador de video, VOR. El partido se detendrá mientras se revisan las imágenes grabadas. Este método ya fue probado en partidos de la FIFA y de la Copa Confederaciones, y será usado en los 64 partidos del Mundial de Rusia. Es la llamada, tecnología de la línea de gol. La controversia es que pueda cambiar el resultado de los partidos, tengo un poco de miedo por el Mundial, en el que habrá árbitros que nunca dirigieron un partido con VAR. Espero que no haya escándalos o problemas, dijo Alexander Zeferin, presidente de la UEFA. 2. El balón inteligente Telstar 18 Otra de las grandes novedades tecnológicas será la nueva edición de la pelota Telstar 18, desarrollada por Adidas desde 1970. La compañía aseguró que es, una reinvención del modelo clásico. La principal innovación es que, por primera vez, una pelota mundialista incluye un chip NFC, comunicación de campo cercano, por su sigla en inglés, el cual permite conectar el balón a un dispositivo inteligente, como un smartphone o una tableta. Puede que el Telstar 18 sea solo un balón, pero simboliza algo que es incluso más grande que el deporte favorito del mundo, es un objeto que conectará a 32 equipos en todo el mundo, y también a la esfera pionera y llena de tecnología que le da nombre, dijo Mark Chaxfield, fundador del sitio tecnológico Tecradar. 3. Partidos en 4K, la máxima resolución posible durante el Mundial de Brasil 2014 Ya se hicieron pruebas con 4K 3840 x 2160 píxeles, una resolución tan alta que es casi imposible, se lee en el blog tecnológico Computeroy. Y por primera vez este año se retransmitirán partidos en esta resolución. Efectivamente, la 4K también conocida como Ultra HD es mucho más poderosa que la alta definición, tiene una resolución hasta 4 veces superior a la del formato HD, 1920 x 1080 píxeles, y ofrece una gran calidad de imagen, con un contraste mucho mejor entre tonos oscuros y brillantes. Entre otros detalles permite apreciar incluso las arrugas en los rostros de los jugadores. La empresa estatal rusa Rostec es la encargada de enviar la señal a todo el planeta, aunque para poder disfrutar de ella necesitas un televisor compatible. 4. Identidad digital La digitalización de los hinchas es otro de los avances. Es lo que se ha llamado como, FANID, una identificación suministrada por el gobierno ruso con un chip en su interior que permitirá a los aficionados entrar al estadio. También le servirá a sus portadores para atravesar controles aduaneros sin necesidad de llevar un visado. Permite realizar un control físico mucho más rápido porque nos basta con apuntar un láser para saber teóricamente todo sobre cada persona y evaluar el nivel de riesgo, dijo el ministro de comunicación ruso, Nikolai Nikiforo. 5. Reconocimiento facial Y también para mejorar la seguridad servirá la tecnología de reconocimiento facial que Rusia usará en todos los estadios. Según el diario ruso RBK, la amenaza terrorista es uno de los principales quebraderos de cabeza para Rusia. Gracias a las cámaras, las autoridades rusas esperan que no se les escape ni una cara, de manera que si alguien muestra algún comportamiento sospechoso puedan identificarlo inmediatamente. El sistema fue probado con éxito por la policía de China, que lo tiene incorporado en sus gafas desde este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!